El tráfico ilegal de armas en México, la inversión, creación de empleos y empoderamiento de las mujeres fueron temas tratados en la reunión entre la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero e integrantes del Parlamento Europeo sobre la renovación del Acuerdo Global Modernizado México-Unión Europea. Frenar el tráfico ilegal de armas de fabricación estadounidense y europea en México pidió Sánchez Cordero a parlamentarios europeos. Frenar el tráfico ilegal de armas de fabricación estadounidense.